Pena y amor Me dicen que por el río al soplo del viento azul Se fue con negro canchín con una barquita azul Y está llorando y llorando, llorando por su traición Que es triste seguir amando después que se fue el amor Me dicen que por el agua y que por el cañador Y que por la calla rompieron tu corazón La ropa baja en el aire, el viento la hace bailar Tus ojos negros y grandes solo saben lagrimear ¿Quién será que en la tarde los hacen llorar, llorar? Y a la ropa mulata Pena y amor lavando y fregando con llanto y jabón Se quitan las manchas de tu corazón La ropa mulata, pena y amor ¡Basta! ¡A la ver la ropa, carrega, ver! ¡Basta! 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 ¡Basta!